buenas señores y señores este es Chris con Ashuramo hoy día vamos a traer el reporte de el campo de tiro de la réplica de la saga 12 vamos a esperar un poco que la gente empiece a llegar saludos de Santiago gracias por estar aquí conectándote desde Colombia me avisa si todo se escucha bien si la imagen se ve bien por favor vamos a darle un poquito de tiempo y pues tuve la oportunidad de ir al campo de tiro pusimos alrededor de unos 120 disparos en el arma diferentes tipos de cartucho saludos a Julio Rojas Juan Sánchez y Eddie Santiago que ya están conectados muchas gracias de antemano por estar aquí bueno pues como dije tuve la oportunidad de llevar esta arma al campo de tiro como les hablé de ella en un en vivo anterior esta es una réplica de la saga 12 hecha por Cambridge Arms es una fábrica china es una escopeta calibre 12 como pueden ver en la plataforma de la AK-47 vamos a empezar a hablar de las cosas que no me gustaron primero que nada tengo que hacer algo acerca de la culata de la goma que está acá no ofrece ningún tipo de amortiguación es duro como una llanta de un carro y pues por ser escopeta eso no es muy bueno alrededor de 120 disparos pues me dejaron el el hombro dolorido así que voy a ver la manera de arreglar esto poner una goma un poco más más suave que provea amortiguación la culata me uso mucho la ergonomía de la culata es muy buena es algo que creo que no le voy a cambiar se la voy a dejar así como está porque se acomoda se acomoda muy bien es muy cómoda los cargadores funcionaron sin ningún problema tengo dos de estos los dos funcionaron sin ningún problema no tuve la oportunidad de probar el cargador el drum del tambor de 20 tiros creo 20 25 tiros no tuve la oportunidad de probar eso pero estos funcionaron bien no tienen de lo que tiene que funcionar el cargador ahora hablemos del funcionamiento del arma antes de ir al campo de tiro ya yo había hecho mucha investigación leyendo la información que te da el fabricante lo primero que te dicen que esta arma no va a funcionar adecuadamente desde un principio eso es algo que algunas armas tienen que yo en lo personal no me gusta yo soy de la creencia que un arma tiene que funcionar bien cuando la sacas de la caja funcionar sin ningún problema pero desafortunadamente hay armas que fabricantes que te dan lo que se llama el breaking period que es un tiempo en el que el arma se tiene tiene que funcionar adecuado y las partes se tienen que gastar para que funcione todo muy bien ellos te dicen el número de disparos algunos son 50 otros 100 250 y hay otros hasta por demás de eso este este para complicar un poquito más las cosas al menos ahorita en un comienzo tiene un bloque de gas ajustable que lo ajustas para los cartuchos que están cargados con cargas altas y cargas livianas tienen los dos el uno y el dos y pues tienes que ajustar a lo que estés disparando así que el funcionamiento por unos ratos funcionaba bien por otros ratos se cuando el casquillo disparaba estaba tirándolo para un lado no lo tiraba completamente entonces cuando el cerrojo se volvía a cerrar el cartucho que se había disparado y que no se cerraba que no se eh tiraba completamente se quedaba apretado aquí por ser pues un cartucho de escopeta de plástico eso se se apretaba ahí lo aplastaba eso es un problema que se espera al menos el fabricante al menos la averiguación que he hecho eso se va a ir con disparos tengo ya otros doscientos disparos listos para ir a al campo de tiro cuando pueda y pues que ver hasta que punto va a empezar a funcionar de una manera confiable es una plataforma AK-47 por lo que espero de que pues a un punto funcione muy bien aparte de eso es muy divertida obviamente una escopeta semiautomática es ah es algo totalmente diferente que una escopeta ah chaquetera que le dicen muy divertido de disparar las miras en un principio se me hacían muy crudas como muy ah muy simples pero ya una vez ah usandola en el campo de tiro funcionaron maravillosamente ah muy muy buenas me gustaron la verdad pues otro aparte de eso todo todo lo demás me gustó pues esperamos que un tiempo funcione adecuadamente ahora si vamos a los comentarios ah gracias de nuevo a los que están aquí mirando el en vivo ah saludos saludos a adriel adames desde la república dominicana que cuesta cuatro mil dólares la la saga 12 pues la saga 12 es es cara inclusive aquí no cuesta creo bueno algunas cuestan hasta cuatro mil pero acá son caras por lo que ya se prohibió la importación hay una previsión de importación de la saga 12 así que la saga 12 que estaban en el mercado aquí en los estados unidos ahora subieron bastante el precio porque ya no va a ver a más a 100 no va a haber más importadas al país así que pues ya saben cómo es la oferta y la demanda pues los precios se van para arriba así es pues eso era todo era solamente algo rápido quería hacerlo en vivo ah todavía está por verse que funciona completamente bien y adecuadamente yo creo que lo va a hacer tenemos ya caja de cajas de más cartuchos primero quiero arreglar esto porque así maltrata el hombro es es duro como una llanta de de auto así que pues ah daremos yo creo otro reporte más adelante ah no se olviden de ir a mis videos anteriores ahí tengo ah el primero video que hice de esto ya subí el video de la prueba balística a la placa de cerámica casera ah después acabo de subir un día un video hoy día un video ah le disparamos un tanque de oxígeno lleno tremenda expresión te recomiendo que vayan a ver el video denle like compartan ah si no están suscritos al canal suscríbanse se los agradecería mucho y ah creo que eso es todo haber un rato más vamos a las preguntas ah Pedro Hernández saludos eh desde California calorcito de California me imagino aquí estamos con un poco de calor ahorita estoy con ventilador ah ah Juan Sánchez donde podría conseguir una SKS a buen precio pues ahorita ya no hay buen precio a Juan Sánchez la las SKS ah están todas caras no va a encontrar un buen precio a lo que eran antes yo la compré la mía hace un año atrás y ya estaban caras déjame decirte antes me acuerdo costaban las 80 dólares 120 dólares ahorita no vas a encontrar nada bueno bueno señores y señores este es Chris con Ashuramu muchas gracias de nuevo cualquier pregunta y comentario déjenlo abajo del video suscríbanse sería mucho que sigan apoyando para que sigamos trayendo material a este canal este es Chris con Ashuramu nos vemos hasta la próxima saludos